This is not a test, this is your emergency broadcast system Se me escapó la suerte, el mismo instante que te fuiste de mí No existe nadie que no me hable de ti, perdí la fuerza y el deseo de seguir En los otros labios, yo te he buscado pero no te encontré Definitivamente eres la mujer, que atravesó la barrera de mi piel I don't know if I can live without your love Trying to find myself, but I just can't let you go Si volviera a nacer, procuraría no volverte a perder Si volviera a nacer, él no sería quien te viera placer I'm lost without you, can't help myself Cuánto deseo volver, y acepte el amor otra vez Lost without you, can't help myself Solo te voy a querer, si yo volviera a nacer Solo te voy a querer, si yo volviera a nacer Lo sé, se va a nacer ¡No, ya, 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 ya! ¡No, ya, ya, ya!